El mundo paró y la naturaleza agradecida resurgió. Los pájaros cantaron más fuerte y las aguas se tornaron más cristalinas. Aguas dulces y saladas que jamás pausan su recorrido hacia el centro de nuestro territorio, transportando en su causa nuestro ADN. Esos ríos son las venas que llevan la memoria de un país orfebre y tocan tierras firmes en donde se encuentran comunidades habitadas por artesanos que cuentan la historia de su cultura a través de sus técnicas de joyería artesanal. Esta es la mirada de ellos, nuestros protagonistas, los artesanos. Desde sus ventanas ven hacia afuera el mundo que los rodea cargado de símbolos culturales y de elementos que ahora pasaron de ser un simple paisaje cotidiano a ser una mágica fuente de inspiración. En Tomaco brilla el atardecer sobre las aguas del Pacífico. Con los últimos rayos del sol llegan los barcos pesqueros acompañados de gaviotas que anuncian el final del día. El último puerto del Pacífico colombiano esconde en sus islas la tradición joyera, que llega navegando por los ríos con los maestros barbacuanos. En su técnica reconocemos las sogas de los barcos pesqueros y el mar como su principal inspiración. Entre ríos color esmeralda aparece barbacoas. Sobre una pequeña colina se cimienta la historia de una población orfebre cuya riqueza es rodeada por la inmensa naturaleza y el interminable oro que reposa debajo de su tierra. En sus joyas se lee una influencia de la forja y salta a la vista el delicado hilo entorchado que caracteriza su filigrana. Luego está Guapi. Todas las mañanas las aguas del Pacífico compiten por el delta del río Guapi. Los pescadores salen con el sol a lanzar sus redes para llevar al pequeño muelle del pueblo su preciada carga. El río es un camino que a diario es navegado por cientos de personas que llegan a Guapi con láminas de oro en sus bolsillos para ser convertidas en joyas de filigrana. A orillas del río Atrato se asoma Quibdó. Rodeado por el exuberante paisaje de la selva tropical con más de mil matices de verde, las piezas de Quibdó toman como referencia a la palma, una planta que se destaca en la selva pacífica. Su docel representa tanto la naturaleza virgen de sus selvas llenas de vida, como los cultivos y la producción del territorio. En Ataco los insumos de los joyeros también salen del río. Son las piedras que trae la corriente del río Saldaña. Los joyeros buscan exhibirlas para darles valor y exaltar su belleza. Quieren mostrar cómo en la naturaleza hasta el elemento más sencillo y a veces desapercibido puede ser bello y valioso. Quimbaya es un pueblo sentimental que ve desde sus ventanas un paisaje de siembras y cultivos. Sus diseños surgen de la añoranza y la esperanza de los artesanos. Usan las hojas de la naturaleza como un símbolo de esa nostalgia al ser algo que está, que puede caer y volver a nacer. Marmato es un pueblo que cada día valora el color de su cielo al amanecer y al atardecer. Su inspiración nace de la vista que tienen los joyeros hacia la montaña, de la naturaleza resiliente que brota y encuentra su camino, persiste y resurge. Toma la forma de todas esas plantas, hierbas y malezas que aprovechan los momentos de calma para tomar fuerzas y perdurar. En vetas las nubes cubren el cielo de los valles que se ven desde el pueblo. Los enormes cañones son vestidos por una sábana blanca que bordea los enormes picos de las montañas. Las bajas temperaturas obligan a los artesanos a esconderse en sus talleres para poder crear sus joyas. Aquí viven los joyeros de la montaña. Santa Fe de Antioquia vigila las aguas del río Cauca desde la colina, custodiando a los mineros tradicionales que cada mañana se aventuran en las pequeñas quebradas y las playas del río buscando láminas de oro. Dentro de las antiguas casas coloniales, los joyeros tejen en hilos de oro y plata historias familiares que son transmitidas de generación en generación y que aún hoy mantienen un estrecho vínculo con el metal. Hacia el norte de Colombia, los pequeños botes rompen la serenidad del río Magdalena formando olas que arrastran las hojas y ramas a la orilla del pueblo, Mompós, centro histórico y cultural, cuyas calles empedradas y pequeños ríos cuentan la historia del puerto más importante del imponente Magdalena. Su historia se forja entre el fuego que sale de las brasas de sus herreros, la experticia de sus alfareros, la audacia de sus carpinteros y la maestría de sus joyeros filigraneros, quienes dan paso a su fama como la ciudad orfebre de Colombia. Este recorrido que hemos hecho por 10 comunidades joyeras de Colombia responde al dibujo de un desplazamiento natural de nuestros ríos y de nuestra cultura joyera. Cada región plasma su propia historia en cada una de las piezas hechas a mano con saberes y técnicas ancestrales. En Colombia tenemos diversas técnicas joyeras que queremos proteger y perpetuar y aunque algunas técnicas como lo es la filigrana tengan el mismo origen y el mismo nombre en varios lugares, cada grupo tiene su sello, su fortaleza y su lenguaje propio. Los invitamos a descubrirlo de la mano de los mismos artesanos que mantienen viva esta tradición.